Bueno, por lo que veo es un modelo bastante sencillo, si lo que buscas son modelos entre un anime o un modelo normal, lo mejor que puedes hacer es descargarte un add-on que hay para esto, que se llama Manuel Bastioni Laboratorios, o sea, MBLab, que te pasa unos enlaces que al final terminan en lo que es la descarga, que es esto de aquí. Me parece que te lo he puesto también la dirección, donde apretas en código, descargas zip y se te descargará un archivo en donde tengas tú, tú descargas o lo que quieras. Una vez tengas eso descargado, es tan fácil como abrir Blender, la versión moderna, no la antigua, porque con la antigua, aunque hay un add-on también para la versión antigua, pero lo mejor creo yo ya es empezar con la 3.6, que esto es gratuito, no hay que pagar nada. Entonces, nos vamos aquí a Edit, Preferencias, Add-ons, le decimos que instale y vamos a la carpeta donde le hemos descargado. Este se llama Manuel Bastioni Lab Master, le clicamos e instalamos. Estos archivos suelen tardar un poco, me parece, sí, ya está. Bueno, unos 15 segundos ya tienes aquí esto, entonces lo que hay que hacer es marcar esta casilla y ya lo tienes activado aquí. De todas formas, hay que mirar siempre, si no tienes esto activado, pues salvar las preferencias, o sea, para que cada vez que lo abras ya lo tengas instalado, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona esto? En el lado derecho, letra N, aquí abajo habrá salido el último, de lo que tengas, Manuel Bastioni Lab. Y es tan fácil como, por ejemplo, decirle, ¿cicles o IV? Vamos a hacerlo, lo tengo yo normalmente en cicles, pero lo vamos a hacer en IV, que va más rápido. O sea, usar IV Engine, o sea, el motor de IV. Y ya está. Aquí tenemos el nombre del archivo, Manuel Bastioni, y aquí tenemos una opción donde hay, desde modelos reales, realistas, no reales, realistas de anime, o normales, o sea, personajes normales, que parecen personas normales, y hay hasta uno que es un elfo, tipo elfo, elfe masculino y femenino. Por ejemplo, vamos a hacer un anime, female, o sea, chica, anime, y al presionar aquí, nos salen otras cuantas acciones, pero primero hay que decirle que lo cree, crear el carácter seleccionado. O sea, de momento tenemos en IV y que sea mujer, lo creamos. Esperamos. Aquí sí puede ser que tarde unos 20 o 30 segundos. Luego nos fijamos, ya está aquí. Mientras tanto, lo normal es trabajar siempre en modo sólido. El modo render ahora lo pondré, pero para que se vea lo que es el personaje en sí. Porque ahora aquí solo vemos en blanco y negro. Pero antes de tocar nada, tenemos unas opciones de decirle, este personaje, ¿qué lo queremos? Que sea mayor o menor, o sea, de edad, joven o viejo. Mientras más, menos edad le pongas, más pequeño y tal. Pero bueno, como es un anime, tampoco va a cambiar mucho. Si le suben mucho, normalmente lo que hacen es que lo engordan. Vamos a ponerlo delgadita, o sea, jovencita. Carácter de la masa, o sea, si es delgada o gorda. Vamos a ponerla delgada. Y aquí hay otro del tono muscular. Esto sería mucho músculo o nada de músculo. Vamos a ponerle mucho músculo. Y ahora lo que te decía de poner la vista en modo renderer, o sea, el viewport setting. Cuando la clicamos, aunque salga así en el momento, es porque tarda un poco. Y si te fijas, viene con las típicas sombras de que según donde lo pongas, el perfil sale aquí. Si no te gusta este tipo de carácter, se puede cambiar. O sea, podemos hacer otros tipos. Este, como te digo, apenas tiene cara. También podemos darle... ¿Dónde estaba? ¿Tono muscular? No. Bueno. Vamos a borrarlo directamente. X fuera. X fuera. Sale con armadura y todo. Vamos a crear un personaje. Anime, Femalen. Este de aquí. No es el mismo. Y vamos a hacerlo en Cycles. Esto saldría en Cycles. Que es mucho más realista. Creamos el personaje. Esperamos unos segundos. En Cycles normalmente tarda un poco más. Pero bueno. Aquí está. Entonces, este personaje, si nos ponemos en modo... Es prácticamente lo mismo. Solo que el Cycles a la hora de hacer el render es mucho mejor. Como digo, si este tipo de personaje no te gusta, vamos a otro más realista. Que sería... Vamos a borrar todo. Otra vez a sólido. Y vamos a por los personajes. Por ejemplo. Una chica latina. Caucasiana. O sea, blanca. Asiática. Negra. Bueno, hay de todo. Pero vamos a probar una de latino. Vale. Tal. Vale. Cycles también. Manuel tal, tal, tal. Use por tal. Muy bien. Creamos. Un clic. Tiene que salir en el centro, si no me equivoco. 10 segundos. Este es un poquito más complicado, seguramente. Vale. Este era un hombre. Estamos con lo mismo. Años. Vamos a ver que sea jovencito. Que tenga... Gordo. Bueno, no. Más bien delgado. Y que tenga mucho tono muscular. O sea, el personaje que te sale es bastante realista. Una vez está hecho... ¿Qué más? Teníamos por aquí otra opción. Donde estaba skin. La piel. O sea, ¿qué tipo de piel va a tener? Y nos saldrá una lista por aquí. En este caso, vamos a poner ahora en vista. Rendered. Aunque tarde unos segundos en... Segundos. Depende de la gráfica que tengas o el ordenador. Si te fijas, de momento sale bastante bien. Pero no tiene tono muscular marcado. Aquí hay una opción que se dice. Cargar mapas de desplazamiento. Eso lo que hace es calcular los nervios, dijésemos, del cuerpo. Y lo que hará será cargarlos. Aunque aquí ahora, sin a simple vista, a lo mejor no se note. Queda bastante mucho mejor. Todas las partes estas, al hacer el render. Tiene como un mapa que desplaza y da más contorno a las piezas. Esto luego, si ya para complicar las cosas un poco más. En el V Editor, tienes aquí los mapas. El boom. Donde se puede, a lo mejor, pues, no sé, darle más fuerza. Ten en cuenta que esto tiene material puesto ya. Esto ya dijésemos, ya está hecho, ¿no? Pues vamos a alzado del editor y veremos que tiene aquí los mapas. Este sería el material principal, donde tiene aquí mezcladas un montón de opciones. Y en estos mapas tiene, por ejemplo, aquí el male. Perdón, el boom. ¿Dónde está el boom? Según. Mapa de desplazamiento. Este. Bueno, en este caso lo tiene así. Ya lo ha hecho. Yo lo borraría todo esto y crearía uno nuevo, pero para uno que empieza es bastante complicado. Es crear un mapa nuevo, o sea, con este mismo mapa y darle mucha más fuerza para que se vea, dijésemos, más en relieve lo que es la musculatura. Se pueden conseguir personajes muy buenos. Vamos a dejarlo así y terminamos.